Música Primer encuentro en conjunto con la gente del Club de Autos Antiguos de Toi, o sea Hot Rod y Club de Autos Antiguos de Toi, en conjunto, hacemos el encuentro este año. En el predio del ferrocarril en Toi, el espacio que la Municipalidad le cedió al Club de Autos Antiguos de Toi. Bueno, como todos los años, esperamos la concurrencia de gente del interior de la provincia y también de provincias vecinas. Nosotros hemos salido a varios encuentros en varios lugares y bueno, ahí se ha comprometido gente que viene al encuentro. ¿Qué características va a tener el mismo? No, es una muestra estática que incluye todo lo que es 6 y 8 cilindros, Hot Rod, Rad Rod, clásicos, antiguos y especiales, y motos, ya sean viejas o customizadas. ¿Alguna perlita o algún modelo que se pueda llegar a ver, interesante también? Mirá, por lo interesante de todos los vehículos que va a haber son interesantes. Por una cosa o por otra, todos tienen algo de cada uno de sus dueños. Aparte, el tema para nosotros del vehículo es una excusa, porque lo que realmente importa es la gente. El fierro te deja muchísimos amigos en muchos lugares y es como una excusa más. Entonces, todo lo que se ve es lo que representa a cada uno de los dueños. El encuentro va a estar también dotado de una carpa de comidas, de bebidas, va a haber puestos de diferentes artesanos que hacen dentro de lo que es el gremio Fierrero, hacen remeras, hacen... Bueno, merchandising diríamos de todo lo que encierra el encuentro. También vamos a tener bandas que van a tocar en vivo el sábado a la tarde. Dentro de ellas está Ilusos, Doble Filo y Sucios. ¿Inscripciones? ¿Cómo tienen que hacer previamente? No, 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 no. Solamente comunicarse si quieren con nosotros para avisar que vienen vía Face, vía WhatsApp o por la página de Instagram. Que vayan avisando y que todo aquel que quiera acercarse a mostrar su fierro, a pasar unos días lindos, tenga la oportunidad. Y bueno, ahí estamos. Ahí van a conocer un poco lo que es la asociación civil, que somos nuevitos, pero estamos luchando para unir todos los fierros de la Pampa, que es la idea básica.